Le he puesto este lector ASUS USB a mi Raspberry Pi y aparentemente lo detecta desde RetroArch y es capaz de leer el CD. Muy buenas B-Juners, bienvenidos a B-GRAD. Los amantes de la plaquita de la frambosa estamos de enhorabuena, sobre todo si nuestro objetivo es el de transformar nuestro Raspberry Pi 4 en una consola retro de emulación multiplataforma. Antes de nada hagamos inventario. Si tienes una Raspberry Pi 4 a día de hoy podemos ponerle varios sistemas orientados a la emulación de juegos retro. Los primeros en respirar hace ya tiempo fueron los chicos de Laka. Lanzaron una versión compatible hace ya varios meses. Después vinieron los chicos de Batocera. Recordad que os mostré en el canal que Batocera Linux había sacado una versión beta oficial compatible con Raspberry Pi 4. Después tenemos más sabores. Recalbox por ejemplo. Recalbox todavía no han respirado, no han dicho nada. Y amiguitos B-Juners, esto se está animando. Desde hace unas horas ya tenemos disponible una nueva versión de RetroPie compatible con Raspberry Pi 4. Se trata de la versión 4.6. Cierto es que hace unos meses que mucha gente estaba probando una versión no oficial de RetroPie. Pero en este caso estamos ante la nueva versión oficial. Aunque eso sí, se considera todavía versión beta. Por lo que hay algunas cosas que pulir. La verdad es que tenía muchas ganas de testearla después de haber probado Batocera hace unos días. En la web de RetroPie podemos ver las novedades que nos trae esta versión 4.6. En primer lugar tenemos el esperado soporte de RetroPie para Raspberry Pi 4. Algo esperado desde hace muchísimo tiempo. Después nos indican que el nuevo RetroPie está basado en una versión de Linux más actual que las anteriores. Se trata de Raspian Buster. Por lo que dejan atrás Raspian Stretch. Dado que esta versión no está soportada oficialmente por la Raspberry Foundation para Raspberry Pi 4. Además han hecho mejoras en el sistema de paquetes de RetroPie. Otra de las novedades es que tendremos RetroPie actualizado a la versión 1.8.5. Con todas estas novedades que veis aquí. Una de ellas es bastante interesante y bastante freaky. Soporta lectores de CD-ROM. Por lo que en teoría podemos cargar juegos de algunas plataformas desde CD. Es decir, si tenéis originales de Playstation, Sega Saturn y alguna más. En teoría podemos cargar dichos juegos. Incluso volcarlos dentro de nuestro Raspberry Pi. Luego más adelante en el vídeo haré un par de pruebas y veréis un poquito el resultado de las mismas. Aparte de todo esto, tenemos también Emulation Station actualizado. Para el que no lo sepa, el menú gráfico que veis en RetroPie es realmente Emulation Station. De hecho, se usa también en Recalbox y en Batocera. Es por eso que se parecen tanto estos tres sistemas. Aparte de todo esto, como veis han actualizado algunos drivers del sistema. Y ojo con esto. Me ha llamado muchísimo la atención esta funcionalidad. Aparentemente podremos jugar a Leon Fury desde un Raspberry Pi. Es un juego de nueva creación basado en el motor actualizado de Duke Nukem 3D. Que por cierto me encanta. Es un juego que es una pasada. Y que os traje al canal hace unos días. Es un FPS al viejo estilo. Y la verdad es que merece mucho la pena. Aparte de esto, han actualizado ciertos emuladores del sistema. Y han ampliado el número de emuladores incluidos en el apartado Experimental Package. Por si no conocíais RetroPie, una de las grandes diferencias que tenemos con respecto a Batocera y Recalbox es que podemos añadir más emuladores que desarrolla la comunidad continuamente. Batocera y Recalbox son más cerrados en ese sentido y no lo permiten directamente. Como veis, en la web de RetroPie la versión 4.6 la han lanzado para todas las versiones de Raspberry Pi. Así que en función de la plaquita que tengáis, tendréis que descargar la imagen adecuada a la misma. Lo que vamos a probar en este vídeo es la imagen para Raspberry Pi 4 en una Raspberry Pi con 4 GB de RAM. Sin hacer global clock. Para ver cómo rinden los emuladores de serie, tal y como viene de fábrica. He estado probando plataformas 8 y 16 bits como por ejemplo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Appange. Y como veis, rinde sin problemas en Raspberry Pi 4 como ya pasaba con la versión anterior, Raspberry Pi 3. También Super Nintendo lo mueve sin problemas, tanto juegos normales como juegos con chips especiales. Como por ejemplo Yoshi's Island. Si probamos Mega Drive, exactamente igual. La emulación es super fluida y sin ningún tipo de error detectable. También nos encontramos con el mismo rendimiento en 32X. La emulación es muy buena y disfrutable. En juegos arcade, el comportamiento es exactamente igual que en versiones de Raspberry Pi anteriores. Es muy bueno, van bastante bien. En los juegos más normales de recreativa, van perfectos. Si probamos juegos de máquinas arcade Capcom, como por ejemplo CPS3, son juegos que cargan más, que normalmente en máquinas poco potentes rinden peor. Podemos observar que rinden de una manera perfecta. Van francamente bien. Por cierto, una de las cosas que han arreglado es el tema del escrapeo de ROMs. Es decir, el sistema automático de descarga de carátulas y textos inscritivos de los juegos. De esta manera podemos ver los juegos así de bonitos en el menú. La verdad es que se agradece que esto sea así y no tener que tirar de programas externos para realizar esta tarea. Además también soporta ponerle vídeos de cada juego, pero de momento esto hay que hacerlo manualmente. No es posible hacerlo como en Batocera, que tenía la propia opción automática de poner vídeos también. Otra de las funcionalidades que también teníamos en Batocera era el hecho de cambiar los temas gráficos del menú de Emulation Station, por lo que podremos dejar personalizado nuestro Raspberry Pi con los temas que desarrolla la comunidad. En el caso de Retropie podemos gestionar este tema desde este punto del menú y una vez dentro podemos instalar los temas que queramos de esta lista. Como veis hay algunos bastante bonitos y con el tiempo la gente va creando nuevos y siempre podemos ir probando las novedades. Pasamos a probar más plataformas complejas de emular en este Retropie. He estado probando Sega Saturn y la emulación como veis es bastante mala. He testeado con dos emuladores diferentes que hay disponibles en Retropie y todavía tienen trabajo que hacer la verdad. El audio se escucha bastante mal, se ven un poco lentos los juegos, tanto juegos 3D como este que veis como juegos 2D. La verdad es que está verde todavía en este sentido. Si pasamos a Playstation 1 probaremos dos de los juegos más pesados de emular, el Bloody Roar 2 y el Tekken 3. Y bueno como veis estos juegos en máquinas poco potentes se emulan mal, aquí como se observa la emulación es perfecta, tanto el Bloody Roar como el Tekken 3. Si emulamos bien estos juegos podemos decir que toda la plataforma Playstation 1 se emulará correctamente. Subamos un poquito el listón, vayamos a por Nintendo 64 y como siempre probamos el 007. Bueno, la verdad es que no va mal, no va del todo mal, aunque en ocasiones tiene pequeñas caídas de frames. Es bastante disfrutar el juego, lo que no va perfecto, está clarísimo. El rendimiento es muy parecido al de Batocera como vimos la semana pasada. Es normal que sea así dado que los emuladores son los mismos realmente. Y si probamos otros juegos de esta plataforma podemos ver que hay algunos que los mueven francamente bien, de una manera perfecta como por ejemplo el Mario 64. Como sabéis 007 que es el juego que siempre pruebo es uno de los más complejos de emular, pero hay otros de la plataforma que sí que podremos jugar como este que estáis viendo. Pasemos a probar PSP. Con juegos 2D como Castervania como veis la emulación es perfecta, va francamente bien. Si subimos el listón y nos vamos a Tekken 6 no va nada mal en algunas pantallas, aunque el rendimiento puede cambiar en función del escenario en el que estemos luchando. A nivel general es bastante jugable como podéis observar. La tasa de frames es más o menos normal. La configuración del emulador de PSP es esta que veis, no le he puesto framescape y usaremos la resolución nativa de PSP. Si activamos framescape la cosa mejora, está claro. Sacamos más FPS pero a costa de perder fluidez en la emulación como podéis observar. Si probamos God of War, que es un juego difícil de emular, como veis no da la talla. Pasa exactamente lo mismo que pasaba con Batocera. El problema es que no existe soporte de Vulcan para esta plataforma y no podremos explotar la emulación de PSP como debería con este emulador. Ojalá en el futuro puedan desarrollar dicho soporte y yo creo que las cosas mejorarían muchísimo tanto en PSP como en otros emuladores. Como veis si activamos el framescape podemos mejorar un poco pero es una lástima porque perderemos la fluidez que tiene este juego en los combates y la verdad es que pierde bastante. La verdad es que aunque esta versión 4.6 de Retropay es beta es bastante estable y promete bastante, promete mucho aunque todavía tienen trabajo que hacer con algunos emuladores como habéis visto. Si tenéis un rato para probarla yo creo que merece la pena y hablando de pruebas, he estado probando el tema de cargar juegos desde el CD directamente y los resultados han sido un poco infructuosos. Le he puesto este lector ASUS USB a mi Raspberry Pi y aparentemente lo detecta desde RetroArch y es capaz de leer el CD. Fijaos que desde RetroArch nos da la opción de hacer un dump del CD original que tengamos insertado en el lector y aunque parece funcionar, aparentemente esta opción si probamos la funcionalidad de cargar los juegos directamente del CD-ROM a la hora de cargar el juego da problemas. No lo detecta, no arranca. Es posible que mi lector necesite alimentación externa o bien simplemente que el emulador que estoy probando no sea compatible. De hecho esto es algo a tener en cuenta. No todos los emuladores disponibles en RetroArch son compatibles con esta nueva funcionalidad. Pasamos a probar ahora Dreamcast. En Batocera tenían disponible Raycast y Flycast que son dos emuladores de Dreamcast aunque uno de ellos no funcionaba todavía correctamente. En RetroPie tenemos disponibles ambos emuladores y un tercer emulador que hemos probado mucho en algunos vídeos, el Redream. Este emulador en Raspberry Pi funciona... Bueno, mejor lo vemos y juzgáis vosotros mismos. Con Crazy Taxi como veis se ve espectacular. Va a una tasa de frames muy alta. Hay una grandísima diferencia con otros emuladores que existen como vimos en el vídeo de Batocera. Pasa exactamente lo mismo con cualquier otro juego que probemos como por ejemplo el Soul Calibur. La verdad es que el trabajo que hay detrás de este emulador es una auténtica pasada. Incrementa el rendimiento más o menos en 20 FPS más que los otros emuladores en esta plataforma. Es una auténtica pasada. Eso sí, he de decir que para que funcione así he tenido que cambiar la configuración. He tenido que cambiar la resolución a la que ejecuta los juegos. Por defecto cuando instalas RetroPie venía 1080 y iban bastante mal. Al bajarlo a 720 van perfectos. Van como habéis visto. Promete muchísimo este nuevo RetroPie como habéis visto. Y como siempre en Tumero y Juner necesitamos amor en forma de likes en este vídeo. Si veo que le dais amor infinito a este vídeo en forma de likes en pocos días publicaré un tutorial completo de cómo instalar de cero RetroPie 4.6 en nuestro Raspberry. Así que ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego Lucas!